¿Qué es la negociación de los jóvenes? Los jóvenes deben mostrar interés en este tema y estar a la altura de las circunstancias. En el ámbito de las negociaciones, yo creo que no serán los que están hoy, pero los futuros representantes ante esos organismos deben ser chicos que hoy juegan a la pelota en la calle. Pero si nosotros no podemos enviar a cualquiera, es decir, debemos enviar a esos organismos para que haga un efectivo reclamo gente preparada, y yo creo que ahí está donde, es decir, no podemos darle la información y que él vaya, no. Yo creo que eso se gesta desde el inicio de la formación, desde la escuela. Malvina tiene que estar, no por la guerra en sí, porque eso fue un hecho, digamos, aislado. Malvina tiene que estar por muchas razones, digamos, desde lo geopolítico, desde la explotación económica, desde que está inmerso dentro de un mar donde tiene mucha riqueza. Tiene que estar en la formación, digamos, en el instituto de formación docente, en la primaria, en el secundario y también en lo universitario. No, que no pase solo por el interés de un profesor, que sí, hoy vamos a ver Malvina. No, tiene que ser como cualquier otro tema. Y bueno, hoy no se han establecido esas políticas. Cosa de que un chico, cuando llegue a ser un adulto y tenga que ocupar una función, ese tema no pase de lado. Que sea como parte de la política de Estado. Porque acá, cada gobierno que asume, es como que le da su impronta. Y a veces, en vez de avanzar, se retrocede más de lo que se avanza. Por eso es importante que esté en la sociedad el tema Malvina. Que sea la presión que tenga cualquier político que nos represente los organismos internacionales.